Al final, creo que esto es un plus, ya no son tíos, era un plus que las que estaban dando anteriormente. Ahora creo que lo que se vive es también cómo le van a entrar al metaverso. Porque también lo que son, como decía, es una persona que está naciendo en el mundo digital, pero si te habla hace un día con alguien que le está hablando sobre los temas de metaverso, no es para todas las empresas y también no es para todo ese tipo de metaverso. Sin embargo, si una empresa como Triva va a tener una gran línea de oro, imagínate que la gente que no puede conducir y que le tiene tánico o tiene un tipo de agorafobia o algo, quiere aprender a manejar, puede hacerlo en el metaverso y llevar a cabo tal vez de alguna manera con los temas digitales y puede, pues ya al final, aprender a manejar y hacerlo de la, de, por así que le digo, un visor para posteriormente llevar a la realidad. Creo que es algo súper interesante que podrían hacer y que la hacen prueba para con los grupos que yo también le están viendo. Efectivamente, sí, ayer lo presentó Toyota, ya van a hacer sus pacientes, sus procesionarios, sus pacientes de autos, van a tener la opción de darle al usuario la opción de las pruebas de manejo, pero de manera virtual, es decir, no se van a preparar al coche, porque, por ejemplo, presentan las pruebas de manejo de unas camisas costerrenos, y obviamente, pues no los vas a llevar a hacer una prueba de, bueno, hay quien decir, ¿verdad? Pero si alguien quiere hacer una prueba de manejo de una camisa costerrenos, van a les ayudar a la tele o a un bosque para manejarla. Dentro de la concesionaria vas a poder hacer la prueba de manejo y eso está chido. Pero también dentro del metaverso lo que van a hacer es tratar de personalizar lo más que se pueda el auto para que la gente pueda, insisto, verlo como se vería en su casa, con el color, con los interiores, con, no sé, hasta, no sé, si cabe o no cabe, si entra o no entra, lo podría ver en su casa o en su modelo del metaverso. Y además, se tienen otras alianzas en el mundo del gaming, es decir, van a hacer patrocinios y algunos otros asuntos con el gaming. Hola, ¿qué tal amigos tecnoempresarios? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo González y como saben, todos los viernes a mediodía estamos hablando de negocios, de tecnología, son las tecnocharlas de tecnoempresa. Como les digo, son charlas, no son entrevistas, porque las entrevistas siempre las hace gente que quiere saber muchas cosas, aunque no tengan por qué saberlo. Más bien es que les suelte yo ahí la confianza a la gente que está charlando con nosotros y porque en confianza se entienden mejor las cosas y es que en confianza podemos entender que muchas tecnologías nos pueden ayudar a hacer mejores negocios y muchos negocios funcionan mejor con la tecnología. Entonces, por eso me da gusto y agradezco que nos haya regalado unos minutos de su tiempo a Damián Malpati, quien es director general de Totus México y si es director general, Fabián, Damián, perdón, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas noches. Muy bien, perfecto. Y no crea que me estoy equivocando y que digo Totus, ¿cómo se escribe? No, así se escribe, pero se pronuncia Totus. ¿O no? También. Se pronuncia Totus y es una derivación del latín. Si han visto en la época romana y en libros y obras de arte en latín, esta V era la única que se utilizaba como U y como V a la vez y se pronunciaba según la necesidad. Significa todos. Digo, es la unión de todos nuestros equipos de trabajo y hoy día ya todo nuestro ecosistema, nuestros partners, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros canales. Buscamos este nombre que sea justamente, completamente integrador. Y al final la palabra todos es todos. ¿No? Así es. Y bueno, y valga la aclaración, es que siempre hay gente que no le está acostumbrado a otro lado también. Nada para que aclaren. Pero también aclarar, yo conozco la empresa Totus desde hace algunos años y entiendo el valor de sus servicios, pero mucha gente diría, bueno, nunca he escuchado hablar de Totus. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo ayudan a las empresas? Platícanos también. Claro que sí, para eso estamos, digo, ¿no? Divulgar el conocimiento y la posición de nuestra marca siempre para mí es un gusto. Bienvenidos todos los que escuchan por primera vez. Por ahí alguien siempre dice que además el público se renueva, ¿no? Digo, hay nuevas generaciones que no tienen por qué conocer todo, pero que gracias a medios como el suyo en este caso tienen la oportunidad de en este espacio dar a conocer, ¿no? Así que bienvenidos todos. Totus es una empresa de 40 años en el mercado de la tecnología, originalmente en Brasil, pero hoy día ya tenemos posiciones y cobertura en toda Latinoamérica. En México particularmente, el próximo año vamos a estar cumpliendo 20 años de posición local y de trayectoria, con cientos de clientes y de implementaciones ya rodando desde hace todos estos muchísimos años. De hecho, somos una empresa hoy día mexicana con 20 años de trayectoria en el mercado de tecnología, que ni muchas empresas aún de tecnología hoy en día en México tienen ni siquiera esta trayectoria, ¿no? Y entonces es que Totus junta o reúne lo mejor de estos dos mundos, la parte de corporativo, global, de una empresa que vale aproximadamente 5 mil millones de dólares de cotización en bolsa, de capital abierto, con la posición local en cada uno de nuestros filiales, como decía, por ejemplo, en México, con 20 años, que acompaña y apoya a las empresas en la incorporación de tecnología para el beneficio de sus negocios, la transformación digital y el crecimiento de los negocios de los clientes mediante la incorporación de tecnología, con un portfolio de productos que crece día a día, mes a mes, año a año, digo, somos una empresa de tecnología para Latinoamérica. Eso nos identifica completamente distintos. Si bien somos una empresa hoy día que es global, claro que nosotros, que nos toca vivir en la realidad de Latinoamérica desde México o desde cada uno de los países de este gran continente que todos amamos, sabemos que no es lo mismo hacer negocios, llevar tecnología, trabajar, vivir, desenvolvernos, en nuestros mercados latinoamericanos, es completamente distinto de cualquier otro mercado y otro país. Entonces nosotros tenemos este tamaño global, pero a la vez tenemos estas posiciones locales desde las cuales entendemos la realidad. Es nuestra casa al final, ¿no? No somos una empresa de fuera que vino a querer hacer negocios en Latinoamérica, sino que somos una empresa que nació junto con cada una de las economías, de los negocios y del mundo de la tecnología en cada uno de los países de Latinoamérica. Y entonces esto nos va más cercanía a un entendimiento de la realidad de negocio, legislaciones, temas fiscales, etcétera, comerciales, competitividad, ámbitos como el de hoy día, inflacionarios, países en los que su foco tiene que ver con la parte financiera, otros con la parte industrial, otros con otros sectores en donde el cuidado del capital humano es mucho más relevante, en fin. Somos un mundo entero en un solo continente, o a veces, como en este caso en México, un mundo entero en un solo país. Y al tener esta presencia local, con tantos y tantos años de trayectoria en cada una de estas posiciones, conocemos los países, los mercados, las empresas, los usuarios y a las personas, desde muy cerca, para poder ofrecerles un portfolio de una compañía global de una manera muy, muy, muy localizada, entendiendo cada una de estas realidades. Esto es lo que nos identifica como compañía, inclusive dentro del rubro, ¿no? En el ámbito de los world class de tecnología, ESP y software de gestión para empresas, este ADN, todo nuestro, nos identifica en forma muy, muy, muy particular. Así es. Oye, Damián, y bueno, yo los conozco más por el asunto del ERP y mucha gente, bueno, ya casi más gente conoce, sabe qué es esto del ERP, de la planeación de recursos de las empresas, pero no es todo lo que hacen. Bueno, insisto, yo los conozco como por el ERP, pero, o integración del ERP, pero, ¿qué más le pueden ofrecer a las empresas, Damián? Claro, sí. Hoy día ese es exactamente uno de los pocos de nuestra atención y de nuestra fuerza, de nuestro portfolio de productos. Esto es claro que ha evolucionado, como todas las compañías de tecnología, acompañando las necesidades del mercado, pero es que hoy día, bueno, no hoy, sino desde hace ya algunos años, nosotros entendimos que existen divisiones completamente complementarias, valga la redundancia, al incorporar tecnología en la compresa de Latinoamérica, no es suficiente un back-office. Digo, el ERP está identificado muy claramente para atender requerimientos y necesidades netamente operativas de una plataforma de back-office para la parte administrativa. Hablo de contabilidad, de finanzas, de compras, de ventas, de manejo de bancos, de fondos, etcétera, incluso hasta transacciones que tienen que ver con producción y a veces cálculo de nómina, pero es que son cuestiones netamente transaccionales que hoy en día son más, son el básico, digo, ¿no? Ninguna empresa puede no tener todo esto. Hace 10, hace 15 años, claro que tener todo eso ya era una ventaja. Hoy en día es lo mínimo indispensable y eso, claro que todos mantienen su oferta y no vamos permanentemente en nuestra plataforma de back-office, pero creamos una división inclusive adicional dentro de nuestro portfolio de oferta dentro del mercado que hemos podido llamar business performance que tiene que ver con productos directamente orientados hacia aumentar la productividad de los negocios de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vendan más, que tengan mejor rentabilidad, que sean más eficientes, que reduzcan costos. Es así que la plataforma de ERP o back-office tradicionalmente que siempre existió y seguirá existiendo, se complementa con ofertas de CRM, de bit-invention, de plataformas de comercio electrónico, de inteligencia artificial, de industria, pues una suite de productos de industria 4.0 para conectar PLC y incorporar el IoT dentro de lo que es el back-office y que no sean dos mundos separados, ¿no? Que las máquinas o los robots o los equipos de piso de planta de una industria hoy día están hiperconectados inclusive entre ellos y hasta con el fabricante por temas de mantenimiento, de seguimiento, de monitoreo, pero ya toca hoy el concepto, por ejemplo, de industria 4.0 en donde eso se incorpora también a estar interconectado con el back-office y hacer en tiempo real apuntos de producción, llevar los costos, los inventarios, la capturación en tiempo real en forma completamente automatizada entre robots, máquinas y PLCs con las herramientas del back-office. Y esta ya es una revolución distinta, digamos, ¿no? Ya no es meramente apuntar producción o hacer un MRP sobre un back-office de recursos, sino ya interconectar en tiempo real absolutamente eso, así como balanza, puerta, flotas, camiones, tenemos productos orientados hacia la logística, tenemos productos de inteligencia artificial con reconocimiento facial para el control de personal, con geolocalización, con cerca, con controles integrados con reloj quecador. Es decir, hoy en día el portfolio de TOTUS, que además es único, ¿por qué? Porque como fabricante es un portfolio de productos que lo damos con productos completamente propios, ¿no? Si bien, claro, como todas las compañías existen asociaciones, alianzas, etcétera, TOTUS tiene una fuerte política de MNI incorporando plataformas y tecnología como tecnología propietaria. O sea, TOTUS tiene sus propios productos, da el soporte, da el mantenimiento y este portfolio de productos ampliados, que crece mucho más allá de un back-office o de un IRP, siempre es dado por el propio fabricante hacia el cliente final sin ningún intermediario, en términos de desarrollo, en términos de soporte, de localización, de mantenimiento de estructura, incluso de implementación, de licenciamiento. Entonces, ese portfolio de productos ampliados es una revolución en términos tecnológicos, como tú bien decías. Mucha gente solo conoce la tecnología para empresas, tal vez por un IRP, o por una plataforma para el back-office. Hoy es mucho más que eso, de la manera en la que nosotros queremos ayudar a las compañías, porque entendemos que tenemos como socio estratégico que estar muy preocupados por lo mismo que se preocupa el empresario, que es vender más, ganar más dinero, bajar costos, administrar correctamente el sistema inventario, tener un monitoreo con KPIs y una empresa orientada a datos, con dashboards, con un método de programa de IA, etcétera. Entonces, esa es la revolución que nosotros hoy estamos proponiendo con el portfolio completísimo. Oye, Ramián, si piensa, si alguna empresa que todavía no haya pensado y no esté pensando en cómo hacer su migración hacia el mundo digital, o esa transformación digital, ¿por dónde tendría que empezar? Depende mucho del sector, obviamente, y el tamaño de la empresa, pero si alguien no ha hecho nada, que la verdad para esto, el tiempo no va a hacer nada, pues ya está complicado, ya está tardando. Bueno, ¿por dónde empezar también? Bueno, hoy lo que diría es que empiece por inscribirse a nuestro premio Totus México que hace. Tenemos justamente hoy en día y una extensión en el plazo para esta iniciativa que se va a dar hasta el 30 de noviembre. Entonces, ingresando al premio totusmexicoquehace.totus.com pueden acceder a todos los beneficios de esta iniciativa, que lo que busca es regalar el proyecto de implementación, regalar el software, regalarle las licencias a los clientes y subvencionar con un 30% de descuento y 36 meses para pagar el proyecto de implementación, justamente para que, si aún no han dado ningún paso, y seguramente esto tiene que ver por desconocimiento, por qué no encontrar en el momento, por qué su negocio les pide mucha más atención que la que les pueden dar la incorporación de tecnología, o por qué, desde el punto de vista financiero, claro que es muy desafiante, ¿no? Y entonces, hemos lanzado esta iniciativa que lo que busca es promover, y desde Totus como empresa global, apoyar a los empresarios mexicanos dando todos estos beneficios en un momento en el que, tal vez para muchas empresas que es su primera vez, en esto de la transformación digital y dar ese primer paso siempre es el más largo, ¿no? Siempre es el más difícil, es el más posado. Quieren Totus apoyar a los empresarios mexicanos que son tan apasionados por el hacer, como nosotros, ¿no? Por eso el premio se llama. Así que los invito a que accedan a nuestra plataforma, completen esos datos, y aprovechen esta iniciativa de apoyo al sector empresario mexicano que Totus tiene hoy. Lo que van a encontrar a continuación es el acompañamiento de una empresa que son 40 años de trayectoria, que sí le sabe a esto de acompañar de muy al lado, ¿no? Bien, bien, bien de cerca a los empresarios, a los directivos, a los perentos, a las operaciones, en el mundo de la transformación digital. Lo que se necesita es, primero, la conciencia y la decisión, y luego, marcar un camino que tenga que ver mucho más con el negocio que con la incorporación de tecnología. Lo que le digo a todas esas personas que todavía no han dado ese primer paso es, no piensen que incorporar tecnología es una obligación para personas que no entienden nada de tecnología, y que, de verdad, tienen que hablar tal vez hasta un lenguaje que no dominan, ¿no?, y entrar en un mundo que les ha desconocido. Ese mundo es un mundo que tiene que servir para apoyar los objetivos de negocio de las compañías. Y entonces el driver para la incorporación de tecnología tiene que ser el mismo driver de desafío como compañía que cada una de las empresas tiene. ¿Qué es lo que están buscando? Maximizar el rendimiento de sus inventarios, controlar sus costos, reducir sus costos, maximizar su venta, cuidar mucho mejor los márgenes. Bueno, esos drivers de negocio son los que tienen que darnos como ímpute a los especialistas en tecnología. Nosotros no hablamos en lenguaje tecnológico, nosotros nos ocupamos de traducir a plataformas y soluciones de tecnología y a las necesidades de negocio de las compañías. Entonces, no hay que tener miedo de dar ese paso por a veces desconocimiento inclusive, y tampoco hay que ser especialista en tecnología para poder incorporarla. Para eso estamos nosotros que los podemos acompañar, respetando siempre esos drivers y esas necesidades de negocio de las empresas. También, ahora sí que te preguntaba eso, pero ahora, como dicen en el fútbol, bajaste bien ese balón y nos metiste el gol sin problema. Ese es el objetivo precisamente de tener una empresa, ese tipo de goles, porque precisamente nosotros es lo que queremos, que la gente entienda cuál es la necesidad, y ahora sí que a ustedes los ponen los regalos y ustedes meten el gol. Pero lo que me queda duda es si alguna empresa, ¿de qué tamaño, de qué sector tendría que ya entrarle a este asunto de todos sus métricos que hace? ¿De cualquier sector, de algún sector en específico, de algún tamaño en específico? ¿A cuál nos va a servir? De verdad, nosotros trabajamos en los principales segmentos, que tienen que ver con empresas de manufactura, de servicios, de construcción y proyectos, de ventas, sea mayoristas, memoristas, empresas industriales. Entonces, digo, por nombrarte los segmentos de actuación en los que trabajamos, pero es que hoy en día, bueno, hace poco también hemos dado el primer paso en términos de agro, que es uno de los segmentos más fuertes en los que trabajamos, con nuestro, un primer cliente del rubro del aguacate, que es un mercado gigante en México, que está muy, muy, muy lejos de la incorporación de tecnología aún. Hemos detectado esa necesidad y lanzamos una campaña específica para ellos. Entonces, y que también invito a todo el segmento del agro, del aguacate, de los berries, del azúcar, digo, ¿no? Que son sectores muy, muy, muy potentes en México, que también se acerquen. Es que no hay una limitación para nosotros. Todo eso es una compañía que tiene hoy al día 45.000 clientes. Imagínate que dentro de esa cantidad en toda Latinoamérica manejamos absolutamente todos los rubros y tenemos productos que son específicos para empresas de cualquier tamaño en una única plataforma. Una empresa que arranca de pequeña a hoy y en dos o tres o cinco años los podemos acompañar en un crecimiento que multiplique por diez su cantidad de empleados o de operaciones sobre la misma plataforma y sin necesidad de cambiar de software donde se puede acompañarlo. Así que esta iniciativa está orientada, como nombraba, a estos segmentos que son, en definitiva, los principales segmentos de educación en la economía de México. Pero no hay un no para otros segmentos o para otras empresas o para otros tamaños. Van a encontrar en la página de inscripción para esta iniciativa particular sí algunos requisitos de información, volumen de facturación, etcétera, para calificar. Pero que aún si alguno de estos limitantes administrativos y de diseño de iniciativa no les permitiera continuar con el proceso, igual yo os invito a que rellenen el formulario, nos lo envíen y que van a poder obtener de parte de TOTUS una respuesta rápida y una propuesta siempre superadora para poder ayudarlos en términos de negocio, sea dentro de esta iniciativa o incluso por fuera, ¿no? En eso no hay limitación. Ahora sí que como dirían en el sur, bárbaro, disculpa, Daniel. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, porque te digo que son 20 minutos de charla, y si alguna empresa tiene alguna necesidad específica, es decir, tiene problemas de inventario, tiene problemas de ventas o problemas financieros en cualquier rubro les pueden ayudar o digamos que son más para que se aumente la productividad o es una combinación de TOTUS. Como te decía antes, nuestro portfolio amplio de soluciones, incluso por sobre un IRP o otra plataforma de la Coffees, está orientada hacia todas las necesidades de negocio de una compañía, ¿sí? Desde, como bien decías, manejo de inventarios, etcétera, hasta herramientas avanzadas de cálculo de nómina para plantillas complejas de empresas o de industrias o de maquilas o de prestadores de servicios, ¿no? De verdad, el portfolio de TOTUS hoy es un portfolio ampliado que está orientado específicamente, como dije, a las empresas de Latinoamérica y que incluso sabemos que en los grupos económicos, por ejemplo, en el caso de México, a veces ni siquiera es una sola empresa la que compone el portfolio completo de las operaciones y trabajan en por ahí más de un giro y necesitan concentrar esa información. Entonces, hoy en día las plataformas de tecnología que ofrecen TOTUS están a la altura de cualquiera de todos estos desafíos que has nombrado, incluso de otros que podríamos estar en un día, ¿no? Enumerando desafíos y problemáticas para resolver los empresarios mexicanos. La realidad es que hoy en día con tecnología todo puede tener una solución y nosotros nos dedicamos justamente a eso, ¿no? A simplificar el mundo de los negocios de los clientes mediante tecnología, a acompañarlos en este camino hacia el éxito y el crecimiento y los invitamos a que con cualquiera de estos problemas o con otros o con cualquiera de estos desafíos o con otros se acerquen y cuenten con nuestra ayuda para poder recorrer de estos desafíos. Pues sí, pues creo que deberían darse una vuelta por los medios de comunicación, mi estimado Damián, porque están pasando muy mal por no utilizar la tecnología. La verdad, creo que muy gran parte de eso porque no utilizan la tecnología. Oye, Damián, Damián Malpati, director general de TOTUS México, algo más ya para ir redondeando y terminando la plática, la charla. Agradecerte a ti por el tiempo, el espacio, a toda tu audiencia por la atención y por este interés y compromiso permanente con la tecnología e invitarlos una vez más a que busquen sobre el TOTUS, sobre el premio TOTUS México que hace o sobre el TOTUS en general y a disposición tanto de ti como de cualquier persona de la audiencia que nos pite el apoyo o el entrenamiento nuestro para acompañarlos en el crecimiento de la economía, de las empresas, y de los negocios mediante la tecnología de México. Sí, los medios de comunicación ahí les voy a echar una llamada y decir, señores, aplíquense porque, así que como dicen aquí en México, en caso de Herrero a Sabón de Pan, o sea, hablan de mucha tecnología y la neta y la neta. Bueno, sí, que tomo la palabra y ahí estaré para acompañarlos. Muy bien, pues le agradecemos mucho a Damián Malpati quien es director general de TOTUS México que nos haya hecho el paro de platicar con ustedes de lo que pueden hacer con la tecnología, de lo que les beneficia la tecnología y sobre todo, que ahí les está poniendo también el voto para que lo metan. Inscríbanse a este, es un concurso, ¿verdad? En realidad no es concurso, va a ser por sorteo, la flexión completa de quien sea ganador del plan. Ok, entonces una vez se sacan la lotería y les hacen toda su transformación digital y pues ya después se mochen aquí con Tecnoempresa porque les dio el link. Bueno, este, bueno, pues nuevamente muchas gracias también, te agradezco mucho, que sigan los éxitos y a todos los que vieron o que estén viendo este video ya sea diferido o en vivo, les agradezco que lo hagan y sobre todo les agradezco más que lo compartan y que le digan a sus mamás que Damián es un chipocludo y que sí le sabe la tecnología y que Totus les va a hacer un paro a las empresas que todavía no han decidido sobre su transformación digital. Gracias nuevamente Fabián, digo Damián y buen fin de semana, un abrazo. Gracias para ti, para todos. Chao.